bueno ahora mi gente como están pero se encuentren bien vamos a comenzar con un vídeo más una aventura pero se haya sobrado pero encontramos algo interesante algo que les llame la atención para que se la pasen bonito y me acompañen hasta el final de esta aventura para ver qué podemos encontrar vamos a ver a ver qué que encontremos por acá y de este lado vamos a voltear la cámara para que ustedes vean escucha un chiflido medio medio rarito pájaro no sé que sea medio raro este no sé si se logra escuchar pero ese si es pájaro es la primera vez que lo estoy escuchando voy a voltear la cámara para ver si lo podemos lo podemos grabar así que mi gente quédense conmigo hasta el final del vídeo y vamos a ver a ver qué es eso primera vez que escucho si es un pájaro primera vez no sé qué será no sé qué será así que mi gente vamos a voltear la cámara para ver qué es eso si no como quiera para que sigamos con el senderismo no pasa nada no pasa nada mucho cuidado nomás no pasa nada así que volteamos la cámara continuamos mi gente continuamos vamos a darle duro y macizo para que se la pasen bien esto se escucha por allá de aquel lado se escucha ese no sé si chiflido o canto de pájaro miren cómo se ve ahí vamos a bajar para ver qué qué podemos encontrar ahí vamos a darle de una vez vamos a darle para ver qué se ve un poquito medio medio tenebroso aquí tanto palo seco que se está cayendo miren no pasa nada pero hay que andar con cuidado hay que andar con mucho cuidado para ver a ver a ver los ojos bien abiertos los oídos al cien para cualquier cosa a ver qué está pasando por ahí ese fregado pájaro anda ronco miren miren cómo se lo grabé por ahí miren nada más yo quiero llegar hasta allá la meta es ahí y ya de ahí vemos si jalamos de este lado jalamos para allá yo quiero llegar hasta allá pero no me quiero ir toda la faldita quiero bajar estos barrancos quiero bajar estos barrancos que ahí ha de ver venados los animalitos ahí están las águilas miren a ver si se viene por aquí quiero ver si es águila o es gavilán se fue para el otro lado vamos a bajar por aquí vamos a bajar por aquí a ver que encontramos ya no tarda el tiempo de las de las serpientes hay que empiece a calentar más van a ver demasiada culera vamos a encontrar tanta agua miren que esta esta cosita verde sale aquí en las tierras miren 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 Gracias. 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 Una resortera para para unas dos palomitas. Mira nomás. Mira nomás. Una chulada. Una chulada. Mira. Ahí está corriendo el agua. Que viene desde allá. De allá. allá adentro se ve ese verde, no pasa porque hay mucho lodo bendito Dios hay lugares hay países que no llueve nada ni una gota de agua miren aquí miren aquí cuánta agüita gracias a Dios y bendita naturaleza esa chulada bonito bonito ya me imagino cuando este este verde, verde miren aquí ya vienen todos los brotes más adelante no se va a poder pasar por aquí porque esto se pone espeso de tanta maleza tanto rosal silvestre mucha sombra de los árboles grandes vamos a cruzar de ese lado vamos a pautarle continuamos no se vayan no se vayan quédense conmigo continuamos vamos a pautarle a los árboles y Gracias por ver el video.